¡Suscríbete al canal! Ya, es más, presentó un video mostrando las playeras en las que había jugado, en las instituciones en las que había estado y ahora dijo, soy de Atlanta y me refiero a Jürgen Damm, que ya no era muy querido por Tigres, que no jugaba en Tigres y que el Tuca Ferretti ya lo tenía prácticamente borrado. ¿Se va la MLS? ¿Es una buena decisión, Héctor? Bueno, en primer lugar, este Ángel, acuérdate que él esperó el tiempo preciso para que al no renovar el contrato Tigres, él esperó el tiempo para ser agente libre, digamos. Ya, como el Pacto de Caballeros se abolió en México, él dijo, pues yo me espero nada más el tiempo que marca la FIFA y luego, por eso este semestre fue tan difícil para él que ya no lo dejaba ni entrenar prácticamente en Tigres, porque él, en el último semestre, tenía contrato, le tenían que seguir pagando, pero no, el Tuca decidió que ya no jugara, ya no consideró que tuviera compromiso con el equipo de Tigres y dijo ya, mejor, hasta en una rueda de prensa muy incómoda para los dos, me parece. Lo trató medio mal, Tuca Ferretti. Bueno, el caso es que él se fue, tomó la decisión, ya la tenía platicada hace mucho tiempo. Yo pensé que en algún momento por el asunto de la pandemia podía caerse la operación, pero no, se mantuvo las negociaciones, se mantuvo el trato que ya tenía con Atlanta y se lo respetaron. Y entonces él ahora asume un compromiso que el otro día lo entrevistamos en ESPN Radio Fórmula y yo lo noté más maduro, muy autocrítico, Ángel, lo que es raro en un futbolista, reconociendo que quedó a deber en Tigres, reconociendo que pudo haber dado más, reconociendo también que no estuvo a la altura de la expectativa que creían Tigres en él. Acuérdate que Cossolas en uno de los drafts, que fue el jugador más caro del draft. Entonces, bueno, Jürgen Damm, al final vamos a ver si ahora da un salto de calidad su carrera o simplemente continúa lo que ha sido los últimos dos años. Y lo comparto contigo, Héctor, a mí me parece que Jürgen Damm, que fue de esas promesas que surgieron, aunque no sale de Pachuca, porque si no me recuerdo, Héctor, y tú lo sabrás mejor, creo que sale de Tecos, pero se pensaba mucho de él, de Lozano, del propio Pizarro, y Jürgen Damm me parece que era un tipo con muchísima velocidad, es un tipo con mucha velocidad, con encare, pero en la última jugada generalmente era muy cuestionado a la hora de enviar una asistencia o a la hora de definir y pegarle a puerta. Ahora, Héctor, a mí me parece que uno de los análisis importantes que debemos de hacer es la MLS, ¿por qué está contratando a tanto futbolista mexicano? ¿Por el rating en la televisión? ¿Por la cantidad de conocionales que tenemos en los Estados Unidos y que van a ver al futbolista mexicano? ¿O por la calidad de estos? ¿Qué te parece a ti? Bueno, mira, tiene ahorita en este momento al campeón goleador del Deo Oclomal que se jugó, que fue Alan Pulido, se lo llevaron siendo campeón goleador, luego también se llevan a Lucas El Arayán del fútbol mexicano, pero no mexicano, pero jugó muchos años aquí, dice que es un futbolista que le falta detonar y aquí no tuvo tantas oportunidades, pero sí de los mexicanos es curioso que ya ahora sea más atractivo este mercado, se fue Osvaldo Alaniz, también muchas veces seleccionado nacional, se va ahora Jürgen Damm en plenitud de carrera todavía, no es que sea un veterano Jürgen Damm ni cosa que se parezca, tiene 28 años y es un jugador que tiene todavía por delante muchas posibilidades de triunfar. Y bueno, tienes al goleador histórico de la selección nacional, al chicharito Hernández, que también prefirió por la paga, porque ahí sí la diferencia en lo que le ofrece el equipo del Galaxy no se compara con lo que le puede pagar nadie en México. Y Carlos Vela también, que es el jugador tal vez mejor pagado de toda la MLS, y además fue el más valioso del torneo pasado, el campeón goleador, tiene figuras importantes ya, mexicanos, que aquí serían interesantísimos para la taquilla, para la televisión, para el rating, para todo. Portan jugadores que son figuras, ¿no? Y los que se llevaron, salvo Pulido, que me parece que tuvo un gran torneo, pero no había tenido una gran carrera, y sin embargo, pues, se lo llevan en el mejor momento de su carrera. Esa es la realidad, Ángel, se los están llevando a los jugadores mexicanos. Ahora, ¿será un trampolín, Héctor, para que algunos de ellos, ya sabemos que el chicharito estuvo, ¿no? Pero, por ejemplo, para Pulido, para Adam, ¿será un trampolín para que puedan emigrar después a Europa? ¿O está siendo la comodidad de decir, bueno, no tengo quizá el sueldo que quiero ya en México, ya estuve en Tigres, o ya estuve en Monterrey, ya en cualquier equipo, y ahora deseo irme por comodidad a la fútbol de los Estados Unidos? ¿Y qué tanto? Porque yo me acuerdo que ha sido uno de los temas importantes, Héctor, decir que el nivel del futbolista, cuando se iba a mexicano, a la MLS, iba a bajar. ¿Va a bajar el nivel de edad? ¿O se va a mantener como estaba aquí? ¿O se va a incrementar? Bueno, yo veo la actitud de los jugadores de 22, 23 años, 21, que siguen siendo su sueño Europa, Ángel. El caso de Edson Álvarez, que ya lo dijo, que prefiere Europa ahorita. El caso de Sebastián Córdoba, que en el América es un jugador el más interesante, el Charlie Rodríguez del Monterrey. Ellos han dicho que prefieren Europa y después la MLS, o sea, en ese orden, ¿no? Pero ya jugadores de arriba de 27 años ya prefieren, yo creo que en algún momento van a decidir entre Liga Mexicana o Liga MLS, van a decidir por Estados Unidos. Muchos factores, Ángel. Calidad de vida, entre otros, el sueldo, la seguridad. No, digo, el entorno en el que vivimos nosotros en México, pues no deja de ser un entorno difícil, ¿no? Aunque tú ganes muy bien, como es el caso de las comodidades que te aporta el país, es otro problema. En Estados Unidos la calidad de vida, pues, sigue siendo muy buena. Y los sueldos que ganan los futbolistas allá, cuando te pagan tan bien, pues puedes vivir muy, muy bien. Entonces, yo creo que ya esos factores están jugando muy bien. Mucho en contra de la Liga MX. Sí, y tarde que temprano esto parece que puede acercar más a la posibilidad de que se dé un torneo entre Estados Unidos y México, entre la Liga MX y la MLS, o que estén más pendientes de darse cuenta si se registran mejores entradas por los futbolistas que se contratan allá, siendo mexicanos. Al rato se pensaba una selección, Héctor, de jugadores de la MLS contra una selección de jugadores que juegan en la Liga Mexicana. Al rato va a ser mexicanos de la MLS contra mexicanos de la Liga MX, o al rato van a ser extranjeros de allá con mexicanos de acá y mexicanos de allá con extranjeros de acá. O sea, van a empezar a buscarle 10 mil situaciones para tratar de confrontar a las dos ligas. Bueno, tienes una delantera en Estados Unidos ya ahorita con el chicharito, el centro delantero, Alan Pulido de suplente, Carlos Bell en un lado, Jürgen Damm en el otro. Claro. Otro. O sea, ya armas una buena delantera en Estados Unidos, ¿no? Y la comparas con lo que hay aquí en México y en realidad creo que puede ser mejores jugadores allá. Es correcto. No, de hecho, sí, el mercado es así, Ángel. El mercado lo determina normalmente la oferta y la demanda, y entonces allá hay ahorita demanda de jugadores mexicanos porque son atractivos. Pues ya nos vamos. Y porque jalan un segmento de mercado que es importante, ¿no? Claro. Gracias, querido Héctor. Y gracias a ustedes por ponerse en contacto con nosotros a través de Fútbol Picante Digital. Pásela bien.